Viene la presentación de sonido esta noche, esta noche, aquí iniciamos, todo listo ya. RICARDO DEL SABOR El sonido que con su música, estilo y sencillez ha alcanzado la cima del éxito. El esfuerzo y sacrificio van llevado a lugares que nunca imaginó, que nunca imaginó. Sonidos de RICARDO DEL SABOR C-C-C-C-C-C-SANOMA Todos listos ya. Muy buenas noches, bienvenidos. A partir de este momento iniciamos. Barrio Solidero TV Gracias al padrino de sonido. Al amigo René Toda la familia Meyo Esto es Casanova Muy buenas noches, bienvenidos. El espectáculo audiovisual. Bienvenidos al mundo fantástico De RICARDO DEL SABOR La nueva era Muy buenas noches, bienvenidos al SABOR Estamos listos ya, bienvenidos hoy en este programa especial Vamos a saludar a Barrio TV En este programa especial La música de sonido Casanova en este programa Vamos a saludar a un especial padrino de sonido Al amigo René Toda la familia Meyo Hoy gracias a él estamos aquí presentes Muchas gracias Este es el espectáculo De un servidor El espectáculo de RICARDO DEL SABOR Y su equipo de sonido Muy buenas noches Bienvenidos Al mundo De la música grabada Bueno, señoras y señores Todos listos ya, bienvenidos en este programa Y con esta canción vamos a saludar Al padrino Al amigo Por supuesto En este programa vamos a saludar al padrino René Y toda la familia Meyo Por supuesto en este programa Ha llegado un momento de pensar Los nuevecitos de sonido Casanova Un tema que lo vamos a promocionar para ustedes Para la gente de Pueblita la Bella ¡Vámonos Recio! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.